Música Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante compañera Rosario, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, siempre digna, fuerte, de alma, de corazón, siempre libre. Queremos en primer lugar agradecer al pueblo y gobierno de India que nos está haciendo llegar un lote de más de 200.000 vacunas COVID-19 que contribuirán a las jornadas de vacunación que realizamos en todo el país de manera permanente para contribuir a la salud de las familias nicaragüenses. Muchísimas gracias al pueblo y gobierno de India por esta nueva contribución a la promoción de salud de las familias nicaragüenses. Quiero también destacar que el día de hoy va avanzando el policlínico que lleva en Juigalpa, Chontales, el nombre del legendario compañero Pablo Úbeda. Ahí hemos hecho llegar la impresionante fotografía de este otro avance del pueblo presidente en temas de salud. Y el doctor Gustavo Porra nos ha hecho llegar también una información sobre la aprobación que hoy, 10 de mayo, sobre la Asamblea Nacional de la Ley de Derogación del Decreto Legislativo número 357 que viene desde 1958 y que hoy se actualiza haciendo que la Cruz Roja, que es nicaragüense, sea entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Salud y continúe de esta manera cumpliendo con el marco jurídico internacional fundamentado en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Con esta ley, la Cruz Roja nicaragüense adquiere personalidad jurídica, patrimonio propio, con duración indefinida, garantizando la estabilidad laboral y las operaciones de la institución con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. A través de algunas filiales, la Cruz Roja nicaragüense, en determinadas circunstancias y momentos, incumplió con su razón de ser y actuó en contra de los principios de imparcialidad, humanidad y neutralidad que caracterizan a esta asociación humanitaria y particularmente se dieron estos incidentes violatorios de su naturaleza alrededor de los acontecimientos del dos mil dieciocho. Así que hoy tenemos a la Cruz Roja nicaragüense como entidad adscrita al Ministerio de Salud y continuará cumpliendo con el marco jurídico internacional, aparte de todas sus obligaciones y deberes nacionales, fundamentado el marco jurídico internacional en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Por otro lado, también tenemos que esta mañana el embajador de Corea que ha cumplido ya su misión en nuestro país, hermano Seum Kim Shin, recibió la orden José Marcoleta reconociendo la eficacia de su misión, el respeto con que desarrolló su misión en nuestra Nicaragua, durante estuvo aquí, todavía está aquí, queremos mandarle un saludo respetuoso de reconocimiento a su trabajo para fortalecer las relaciones entre nuestros dos países que trabajamos por la paz. Felicidades al hermano Seum Kim Shin y le deseamos lo mejor en sus próximas misiones diplomáticas. Luego tenemos la entrega de viviendas en Matiguás, El Ayote, La Concordia, Managua, El Rama, Somoto, Palacahuina y La Sabana, el día de hoy a familias en todos estos municipios. Calles de Macadán, Adóquinada, también pavimentadas en El Rosario, Mateares, Santa María de Pantasma, El Viejo, Río Blanco, Huaco, San Ramón, Bonanza, Mazatepe y Ciuna. Los parques de ferias que estamos mejorando y los que empiezan a construirse para iniciar la entrega de esos nuevos parques en las próximas semanas. Escuelas y unidades de salud, puentes, alcantarillas, obras de mitigación en distintos municipios del país, y aguasaneamiento, por ejemplo, en tres comarcas de Managua, con Enacal, proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable, distrito, 1, 95% de avance. Programa adelante, entregando crédito a dueños de pequeños negocios, pequeños y medianos productores, en 12 departamentos, 50 municipios, este viernes desde las 10 de la mañana. Son 175 protagonistas entre mujeres y varones. Un desembolso de casi 15 millones de Córdoba. Queremos destacar también, desde Nicaragua Diseño, el Instituto de Cultura, el MEFCA, el INTUR, el INIFUM, la Alcaldía de Masaya, en particular la Secretaría de Economía Creativa de la Presidencia, el lanzamiento del festival y certamen de cotonas, batas y trajes de nuestro folclor que ayer mencionábamos y que a partir de hoy ya constituida la Comisión Nacional y Local Promotora, empieza a desarrollarse un plan más de reconocimiento de nuestra identidad, nuestra naturaleza y diosincrasia nicaragüense, por gracia de Dios. Estamos instalando internet en San Dionisio, Instituto Rubén Darío, en Rancho Grande, la Independencia y en 580 centros educativos ya tenemos internet inalámbrico para el Ministerio de Educación o desde el Ministerio de Educación. También tenemos al INATEC finalizando obras de mejora a centros técnicos de Jalapa, Somoto, Estelida, Iriamba, Huaco, San Isidro y Blufil, una inversión de 5 millones de Córdobas para mejorar las condiciones donde se reciben clases, aprendizaje, aprender, emprender y prosperar. Tenemos también paquetes de alimentos solidarios, 54 mil que distribuimos a partir de este lunes entre familiares de hermanos y hermanas caídos en la defensa de la paz en nuestra Nicaragua. Caso también de todos con voz y emergencia social crítica. Son 54 mil paquetes de alimentos que empiezan a distribuirse el lunes próximo. Con 500 títulos de propiedad estamos hoy en Managua, Villanueva, Chichigalpa, San Carlos, Corinto, Villasandino, Didiamba, Estelí, Achuapa, Ginotep y vamos adelante. También compañeros, compañeros créditos de usura cero a mil protagonistas, 260 grupos solidarios, 40 municipios. INAFOR está entregando a las familias el vivero comunitario, el rubí, para 10 mil plantas forestales de la campaña verde que te quiero ver, que hoy se lanza con siembra, instalación de nuevos viveros también en todo el país. Tenemos energía para las familias del Varial, Comunidad Varial La Montañita, San Juan de Río Coco, Departamento de Madrid 140 hermanos y hermanas, 1 millón 400 mil de inversión y la iluminación pública en el municipio de San Rafael del Sur, Casco Urbano, para 10 mil 900 protagonistas, 11 mil. Y también Laguna de Perla, estamos hablando de 6 mil 200 protagonistas que hoy reciben con alegría la iluminación pública en perfecto estado para disfrute, para resguardo. Así estamos, compañeros, compañeras, escuelas de oficio con más de 15 mil estudiantes en todo el país, 15 mil 246, casi mil más entre la semana pasada y esta. Y también tenemos, compañeros, compañeras, otra propuesta de rescate de nuestra identidad y nuestra cultura y de promoción que vamos a desarrollar con los trajes del folclor en todo el país, desde la misma comisión que ya trabaja en Masaya. Así estamos, compañeros, compañeras. Un gran abrazo a todos, a todas. Tenemos ya en difusión el plan, un resumen, porque es voluminoso, son como 600 páginas, pero un resumen del Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio que vamos a estar también comentando en los distintos espacios de opinión, de noticias, de la mañana y la noche, en los canales y en los medios del poder de las familias y comunidades. Un gran abrazo, compañeros, compañeras, y vamos adelante. Es nuestro el porvenir, siempre, siempre, más allá, en luz, vida y verdad, porque la paz es nuestra victoria. Y en esta patria bendita y siempre libre, orgulloso, caminamos el nuevo mundo. Gran abrazo, compañeros, compañeras. Vamos adelante. Gracias. Gracias.